¿Qué sabes tú de la relación México-Estados Unidos? Con esa pregunta, el Consejo Atlántico de Washington, un centro de pensamiento dedicado a los asuntos internacionales, lanzó la campaña multimedia Why México? ¿Por qué México? para educar al público estadounidense sobre la importancia de la relación económica con México. La relación México-Estados Unidos está bajo ataque. Las campañas presidenciales han puesto a México en el centro de una tormenta política. El país está siendo culpado erróneamente y usado como chivo expiatorio de las ansiedades de la gente. Lanzada a través de las redes sociales, la campaña resalta que una de cada 25 empresas en Estados Unidos son propiedad de México-americanos, que México es el principal proveedor de Estados Unidos y que sustenta 6 millones de empleo, entre otros beneficios. Aunque la campaña no menciona específicamente al candidato presidencial republicano, Donald Trump, un grupo de panelistas invitado al foro fustigó las propuestas del millonario estadounidense de elevar un muro con México. Es como una distracción de los asuntos más difíciles. Si podemos desarrollar con nuestro vecino un sistema sofisticado biométrico en la frontera, no necesitamos un muro. El ex embajador de Estados Unidos en México, John Negroponte, veladamente cuestionó a Trump al preguntarse qué político podría darse el lujo de marginar a toda la comunidad latina. ¿Cómo puedes ignorar a una población étnica tan grande como esa? Me rebasa que no se tome en cuenta, política, económica y socialmente, la presencia y las contribuciones de los latinos en nuestro país. La campaña Why México, que surge a cuatro meses de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, es liderada por el centro latinoamericano Adrián Arch del Consejo Atlántico. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. ¡Gracias!